¿Qué es Carlos Peña? Es un presidente traidor a la patria. Sin embargo, debo decirte que no creo que ningún presidente de República Dominicana esté dispuesto a llegar a un nivel de complacencia de cara a la comunidad internacional y, ¿por qué no? Los vecinos, como le llamo yo cariñosamente. Y te puedo explicar por qué le llamo a los vecinos. Pero bueno, no creo que llegue a ese nivel de complacencia, y te voy a dar un dato, que haga que ese presidente termine siendo calificado como traidor. Pienso que el ego personal se impone, porque es gente que es rechazada en todos los países del mundo. Entonces, yo no quiero recibir en mi país aquello que nadie, que nadie absolutamente quiere. No sé si tú en algún momento has pensado en ese aspecto psicológico. Nadie quiere ser. No es tanto por lo de traidor, sino porque voy a ser yo el pendejo que va a aceptar aquello que nadie quiere en la faz de la tierra. Bueno, primero saludarte, Neudi, saludar toda tu audiencia, agradecerte esta gran invitación. Mira, ya Luis ha superado los niveles de traición de Pedro Santana. Pedro Santana, aunque no terminó bien su vida política por el tema de la anexión, pero construyó en la etapa de las guerras independentistas. Y eso le da una posición que no se le puede quitar en la historia dominicana. Luis Abinader no tiene ese aporte a la historia contemporánea nuestra, donde se puede decir, bueno, este es el presidente que reivindicó tales cosas a la patria. Todo lo contrario. Empecemos con el canal de la discordia, el canal que se está construyendo, que ya está operando en Haití. Ese canal fue una entrega de Luis Abinader de manera voluntaria al pueblo haitiano. Y está contemplado en un documento que él y Jovenel Monses publicaron un comunicado conjunto donde Luis Abinader decía que ese canal que se iba a construir no extraería las aguas del río Masacre. Luego, dos años después, aparece el canal construido en función de lo que el presidente Abinader había dicho. De forma que eso que se ha hecho ahí ha tenido el aval inicial del presidente Luis Abinader, aunque ha querido sacarle partida política a eso. Lo segundo, la construcción de la malla de gallinero. La malla de gallinero, a la que él le llama muro, esa construcción ha significado entregar cientos de kilómetros cuadrados al pueblo haitiano. No de manera contractual, sino de forma fáctica. Fíjate que los policías haitianos, las fuerzas militares haitianas, las milicias más bien haitianas, han venido al lado de esa verja de gallinero a reclamar nuestro territorio a tal punto de que han incautado productos y mercancías a los negociantes dominicanos que creyendo en lo que Abinader había dicho, que no había cedido ese territorio, habían estado haciendo mercaderías al lado de la verja de gallinero, de aquel lado de esa verja de gallinero. Lo que estoy diciéndote con esto es que después de Pedro Santana y del mismo Rafael León y Dastrujillo, nunca habíamos tenido un presidente que regalara territorio dominicano como lo ha regalado Luis Abinader. El último golpe traidor de Luis Abinader es la elección de los cinco jueces que ahora van al Tribunal Constitucional de la República. Los cinco responden a Luis Abinader y son pro-agenda LGTB y son pro-aborto. De manera que aquí se confiesa ya de forma real utilizando la estructura del Estado donde se toman grandes decisiones como es el Tribunal Constitucional como un globalista genuflexo ante la Agenda 2030 a la cual está cumplido. ¿Por qué tiempo estarán esos jueces en el Tribunal Constitucional? Bueno, creo que estarán por nueve años. ¿Sabe que hay una escala? Hay quienes están por doce, otros están por seis, otros por nueve. Para que siempre haya una experiencia constitucional en ese órgano no se cambian todos al mismo tiempo. Ah, eso es una buena noticia porque me da a entender entonces que aún quedan jueces de perfil conservador. Sí, quedan. Sin embargo, en el gobierno y la gestión de Abinader, él se ha empeñado en reemplazar eso. Los anteriores, que le había tocado también a Abinader ingresar, de los anteriores que entró, también son pro-aborto, son pro-agenda LGTB y son pro-aborto. Luis está comprometido con esa agenda. Desde el Ejecutivo no ha podido cumplir con esto. Desde el Legislativo, que se le ha aprobado todo lo que él somete, no ha habido un solo proyecto de ley. Que Luis Abinader no haya sometido al Congreso y que no se le apruebe. Sin embargo, no ha podido aprobar el Código Penal a Neudi. ¿Por qué? Porque no se le va a complacer. El tema de la irrupción de la vida. En las tres causales, que es el eufemismo nuevo para el aborto. Decir, en cuanto planteas con el tema del muro, decir que sí existe un protocolo, el tema de que en este caso hay un río, de que hay que proteger la infraestructura de la crecida del río. Yo creo en eso. Ahora, lo que sí digo es que aplicar esos protocolos internacionales con un vecino exento de civilización, como que es un asunto más complejo. Y lo que planteabas del acuerdo este, entre Jovenel Moïse y el gobierno, a mí lo que me luce es que eso fue una novatada de Luis Abinader. Fíjate que tanto Leonel como Danilo siempre evitaron llegar a ese nivel como de entendimiento, porque ellos sí sabían el... Mira, no hay problema grave de moral. Pero a lo que voy, a lo que voy. Hay un vacío moral. Esa novatada, Neudi, perdóname. Esa novatada, nuestros nietos no sabrán que fue una novatada lo que nuestros nietos tendrán. Evidentemente, en el caso hipotético y remoto de que nosotros no lleguemos al gobierno, porque a partir del 2024, nosotros, después de auditar esa malla de gallinero, porque hay muchas cosas que no se han dicho, nosotros vamos a derrumbar esa malla de gallinero. La vamos a derrumbar y vamos a volver a recuperar nuestro territorio y nuestra frontera estará en el río Masacre. La frontera no es ese muro de gallinero, es el eje de simetría que pasa por el medio del río Masacre. Nosotros vamos a hacerlo y vamos a construir luego un muro multifuncional sobre el cual puedan transitar nuestras Fuerzas Armadas y que puede incluso servir de punto turístico para que los turistas que vengan al país puedan y vean la diferencia entre la caverna, entre la selva y lo que República Dominicana representa. Los vecinos. Nosotros, desde ese punto de vista, estamos claros de lo que vamos a hacer. Sumado a esto, nuestro primer satélite que colocaremos en órbita, que está valorado en cerca de 84 millones de dólares, el satélite Juan Pablo Duarte, que nos va a permitir en cuestiones de segundo ver todo lo que se está moviendo desde Montecristi hasta Pedernales, los 389 kilómetros lineales de frontera terrestre y los 1.500 kilómetros de costa que tenemos también desde Pedernales hasta Montecristi. Al escucharte hablar de un satélite, te preguntaría a quién se lo vas a comprar, a Elon Musk. Se lo compraremos a quien responda a los intereses del pueblo dominicano. Nosotros creemos en el multilateralismo, creemos que República Dominicana tiene el libérrimo derecho de tener relaciones comerciales y diplomáticas con cualquier país que sea acorde a lo que nosotros pensamos. Nosotros evidentemente tenemos aliados internacionales históricos, como lo es Estados Unidos, como lo es Israel, que estarán siempre en la preferencia nuestra en términos de acuerdos internacionales. Pero si en ellos no encontramos lo que necesita el pueblo dominicano, haremos acuerdo con quien sea que venga a ayudarnos a salir de su desarrollo. ¿Cómo nace la idea de un satélite para República Dominicana? Bueno, es que no puede estar la defensa nacional solo en la mano de los guardias. Amo los guardias, los respeto. Yo fui criado en un destacamento, mi padre como miembro de los cuerpos castrense. Saben que en un gobierno nuestro tendrán la valoración y la protección que ningún gobierno le ha dado. Pero estamos ante un vecino, como tú bien le defines, muy peligroso. Es una gran amenaza para República Dominicana, más cuando encuentra presidente Lacayos y Genuflexos como Luis Abinader. El satélite que nos permitiría que cada dominicano tenga una aplicación en su celular y que cada dominicano vea lo que en ese satélite se ve. ¿Te imaginas? En lugar de tener 19.000 soldados vigilando nuestra frontera, tengamos 10 millones y medio de dominicanos con esa app en su celular, mirando lo que el satélite está viendo, que viene una turbia de un punto y que los dominicanos comiencen a reportar. Viene una turbia de un punto y le envíen los videos a las Fuerzas Armadas. Pero igual que viene un yate de manera irregular cargado de un yate, como entran por nuestras costas lamentablemente, o de armas ilegales. Y que los dominicanos puedan ver en esa app su satélite, el satélite de Juan Pablo Duarte, y que cada uno de ellos se convierta en un defensor de la patria. Nosotros queremos hacer eso. Hay un tema que se ha tocado en la oposición y uno que no es en esta plataforma amante de las denuncias. Pero yo voy a preguntártelo, a ver si saco la respuesta que... Mira, tú eres presidente, por ejemplo. Vamos a imaginar que en 1996-2000 el presidente era Carlos Peña, no Leonel Fernández. Vamos a hacer un ejercicio distópico. Y a ti te llega el contrato de Aérodón. A ti se te plantea como presidente, Mire, presidente, vamos a explorar el modelo de economía de servicio. Hay unos convenios con los organismos multilaterales, que es el Fondo Monetario, Banco Interamericano, bla, bla, bla. Entonces, este modelo de economía de servicio y dentro está el ámbito turismo. Pero para aprovechar esto, presidente, tenemos que crear una infraestructura de aeropuertos en tiempo récord. Esta empresa se compromete a hacer eso. Nos dan garantía de que en 12 meses tendremos habilitada toda la infraestructura de aeropuertos del país. Que nos va a convertir, presidente, Carlos Peña, 18 de paso, en un país con una ventaja. Porque estos 48 mil kilómetros, con seis aeropuertos, le van a garantizar a los turistas movilidad. Cosa que no tienen en México. Pero ya están pidiendo, presidente, que para garantizar esto, tienen que manejar directamente los fondos de lo que pasa por ahí, presidente. El negocio es este, presidente. Nos garantizan la infraestructura. Vamos a comenzar a competir en turismo. Y ya por tantos años, lo que se facture por ahí es de ello, presidente. Tu respuesta. Mira, lo primero, decía el profesor Juan Bosch, que la historia se nutre de realidades, por lo cual debe ser analizada en función de ellas y no en función de supuestos. Pero me transporto a los 19 años que tendría yo en ese momento en que se firmó ese convenio. La verdad es que se trataba de un presidente sin experiencia. Don Fernández no había administrado ni siquiera una banca de lotería cuando llega al gobierno de la República Dominicana. Y esa inexperiencia nos costó mucho. Ese proceso de privatización, que le molesta a algunos, que le digamos privatización, porque quieren seguirle llamando capitalización, cuando el dinero en términos reales nunca entró para capitalizar esas empresas. En el caso de empresas aeropuertos siglo XXI, que fue la adjudicataria de ese contrato de nuestros seis aeropuertos públicos, no se cumplió en lo absoluto lo pactado ahí. A tal grado que esa empresa logró agenciarse a Neudi una serie de beneficios que tenían el calificativo de transitorios, como son tasas administrativas. El gobierno del PRM, en el periodo 2024, le entregó a esta empresa, para subsanar los daños de la crisis bancaria de ese periodo de gobierno, recuerda, ¿verdad? Para subsanarlo, le entregó unas tasas administrativas con carácter transitorio que llegaron a ascender a los 15.42 dólares, que se le cobraba y se le cobra a cada persona que compra un ticket para entrar a la República Dominicana o para salir de República Dominicana. Esa tasa administrativa en nuestro programa de gobierno está contemplado eliminarla una vez ganemos, porque es un beneficio adicional a lo que el contrato original de Arodon establecía. ¿Qué hizo Luis Abinader ahora con este contrato para venir acá al presente? Luis Abinader no solo ha legitimado esta tasa transitoria, sino que la ha aumentado a 21 dólares. O sea, hoy, con este nuevo contrato de Arodon, Luis Abinader le ha agregado aproximadamente 6 o 7 dólares a esa tasa administrativa. No revisó la que encontró, la legitimó, la hizo parte íntegra del contrato por 37 años que le ha dado a esta empresa Arodon, sino que, no revisándola, la aumenta a 26, le aumenta los años del contrato y ahí venimos a hablar ahora del vicio del contrato. El contrato no proviene de la legalidad de una licitación pública, nacional e internacional. Y como él sabía que por la vía de la ley 340 no podía realizar ese tipo de acuerdo que hizo, ¿sabe lo que realizó Luis Abinader? Mandó a sus lacayos en el Congreso a que le aprobaran una ley, que se la aprobaron el 8 del mes de noviembre, una ley que respondiera a las expectativas de Abinader de tener la facultad legal, entre comillas, de poder revisar las concesiones anteriores a la ley 340. Como la ley 340 no me permite entregar esto grado a grado, como lo hizo Luis Abinader, se hizo una ley, Luis Abinader, que tiene semanas apenas esa ley, para permitirse él entregar grado a grado un proyecto de esa dimensión. ¿Por qué no licitamos? ¿Por qué esta prisa? ¿Y por qué mentirle a la gente diciendo que le han dado un aporte de 775 millones de dólares como pago por adelantado, cuando él sabe que eso era impuesto que iba a pagar en el periodo de ejecución de esa concesión? Y como él incluyó en el contrato excepciones totales de impuesto, ¿quién no va a negociar esto? ¿Qué hizo Herodón? No, pues te voy a disfrazar estos impuestos que te iba a pagar, como tú me lo estás eliminando, te lo entrego, te lo pago por adelantado, una parte de ellos, y ahí se queda. El pueblo dominicano está siendo lesionado severamente a través de este contrato, y te revelo acá, Neody, nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional como partido a impugnar ese contrato. Pero Leonel dijo que él va también. Bueno, él lo dijo después de escucharme, me gusta que las cosas que decimos y que son positivas, pues los demás candidatos presidenciales nos sigan, no es la primera vez que Leonel Fernández nos sigue, nos siguió cuando renunciamos del PLD, meses después él renunció también, lo único que yo renuncié, estando en el mejor momento de ese partido en el gobierno, no derrotado, renuncié estando en alta, él luego renunció después de nosotros. Ojalá nos encontremos en el Constitucional y que juntos podamos ayudar al pueblo dominicano a recuperar sus aeropuertos. No, pero eso es una buena noticia. O sea, digo yo, no sé, Carlos Peña haciendo cosas comunes con Leonel, al menos en esto. No, es que haremos cosas comunes con todo el que apoya al pueblo dominicano. Estoy contigo en esta plataforma, Neody, y lo estoy haciendo gratis, sin cobrarte por la entrevista, porque tú apoyas al pueblo dominicano y tus causas son causas nobles. Y gente como tú, que nos acompaña en esas causas nobles, me siento bien con todo el que quiera proteger al dominicano, me va a atender a su lado. Tú has sido indicado en el país como el Javier Milei Dominicano. Has dejado claro, por ejemplo, que aunque coincides en muchas cosas, no eliminarías el Banco Central de GRD. Ahora, ¿no sería quizás esto una forma de tratar de ridiculizarte? Porque Javier Milei como tal también tiene cosas que a simple vista se han explotado para hacer una especie como de meme del personaje, aunque eso no impidió que finalmente llegara a ser presidente. No, mira, y no sé por qué lo están diciendo eso. De mis labios nunca ha salido eso. Y una de las cosas que trato en la vida es de ser lo más original posible. Javier entró, tenemos una gran relación, te lo puedo decir, de manera personal, con doña Diana Mondino y todo el equipo de la libertad avanza, ¿no? No tengo problemas con ocultar eso. Sin embargo, República Dominicana no necesita a un Javier Milei. República Dominicana necesita a un Carlos Peña, que conoce dónde está el dinero de la gente, que sabe que el Ministerio de las Mujeres es innecesario, que sabe que el Ministerio de la Juventud es innecesario, que el Ministerio de Cultura es innecesario, que el Ministerio de Administración Pública es innecesario, que el Ministerio Administrativo de la Presidencia no sirve para nada, que sabe que se puede eliminar sin problema el Ministerio del Medio Ambiente y las pocas funciones que sirvan de ahí entregárselas al Ministerio de Agricultura en un solo ministerio, que sea el Ministerio de Asuntos Agropecuarios y Medio Ambientales. Carlos Peña es la persona que conoce que en República Dominicana puede funcionar sin problema, sin ninguna de las superintendencias que tenemos, ni de la electricidad, ni la superintendencia de banco, ni la de pensiones, ni la de seguros, que son estructuras. Ni la de valores. Ni la de valores, que nos cuestan millones de dólares y que no aportan absolutamente nada al pueblo dominicano, que podemos eliminar sin problema el Ministerio de Vivienda, que podemos eliminar sin problema la CASH, INAPA, el INDRI, todas las coras que son antro de corrupción en todo el país y fundir todas las funciones que sirvan. Pero la CASH e INAPA dejarías, el INDRI dejarías. No, no, lo eliminaríamos todo, no tiene razón de ser. Lo fundiríamos, las pocas funciones que realizan esas intelequias en el Ministerio de Infraestructura. Hay que construir un acueducto. Yo no necesito INAPA para construir acueductos. Está el Ministerio de Infraestructura. Hay que reparar una bomba del INDRI que se dañó en un canal de riego. Yo no necesito tener al INDRI para reparar bombas. Solo puede reparar el Ministerio de Infraestructura. Hay que poner unas acometidas de agua en Santo Domingo. Yo no necesito la CASH para eso y tener un presupuesto ahí de 5 mil millones de pesos para el hijo de un político que lo que está es haciendo dinero de esa posición. Yo no necesito a INAPA para estar dándole todos los contratos que le están dando al empresario del Cibao. Vas a INAPA hoy. El empresario del Cibao. El empresario del Cibao es el dueño de INAPA. Hay un empresario en el Cibao, que puedo darte el nombre y apellido del mismo, que es Manuel Estrella, que acabó de inaugurar recientemente con Abinader un asunto ahí en Gurabo. Es el dueño de INAPA. Y todo lo que en INAPA se mueve... ¿Tú no tendrías problema en que en un gobierno tuyo Manuel Estrella licita y que gane? Lo primero es que nosotros no creemos en las licitaciones. Nosotros no creemos en las licitaciones. El mecanismo de adjudicación de las obras públicas que vayamos a realizar, que vamos a utilizar por preferencia, será el sorteo. Será el sorteo. Vamos a calificar empresas, serán precalificadas. Con este perfil, cualquiera de ellas que gane el sorteo podrá hacer bien la empresa. Y lo vamos a meter al azar. Público, que todo el mundo lo vea. No, pero lo hizo con las pequeñas obras. Lo hizo con las migajas. Nosotros no. Es que hay un corredor que hay que construir. Por ejemplo, la carretera Cibao Sur, que la vamos a construir desde San Juan hasta Santiago, por encima de quien sea. Opóngase quien se oponga. Vamos a construir la carretera que conecta San Juan con Santiago. ¿Pero cómo tú resolverías el problema de que una empresa... Permíteme concluir esta parte, Aneudis. Y con esa obra, después que esté el diseño hecho y todo lo demás, vamos a buscar las empresas que tengan el expertise en ese tipo de obra. Y lo vamos a sortear para que nadie diga mañana que esa licitación, como se hace hoy, fue amañada para favorecer a uno u otro empresario. O sea, que tú buscarías un filtro y someterías a sorteo a las empresas que califiquen. Que califiquen, porque no vamos a poner una obra de una magnitud que exige niveles de ingeniería a una empresa que no tiene ese expertise. Sería una irresponsabilidad por parte del gobierno. Pero el mayor foco de corrupción, Aneudis, por donde se está drenando el dinero del dominicano son las compras públicas y las contrataciones públicas. Por ejemplo, en este año se van a contratar o se están contratando 556 mil millones de pesos. Estamos hablando de un 30 o un 40% del presupuesto general del Estado. De eso se están robando el 30%. El 30% se lo están robando con sobrevaluaciones, con testaferros y con comisiones que se están pagando para adjudicar esas obras y para pagar las facturas o las cubicaciones de esas obras. En nuestro gobierno eso va a desaparecer. Aquí no se va a comprar como se compra hoy ni se va a contratar como se contrata hoy. Los 21 ministerios tienen una dirección de compra y contrataciones. Los 32 gobernadores tienen dirección de compra y contrataciones. Los 158 alcaldes tienen dirección de compra y contrataciones. Tienen los 232 distritos municipales una dirección de compra y contrataciones. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Judicial, todos tienen dirección de compra y contrataciones. Eliminadas todas. Vamos a crear un solo centro nacional de compras y contrataciones públicas. Todo lo que se vaya a comprar por parte del Estado Dominicano tendrá que venir a ese centro nacional de compra y contrataciones. El gobernador de Elías Piña necesita dos escritorios. Esos dos escritorios se van a comprar juntos con todos los escritorios que en todo el territorio nacional el Estado Dominicano necesite. Con eso, por economía de escala, el precio unitario de cada producto de esto va a reducirse considerablemente y nos vamos a ahorrar entre 3 mil y 4 mil millones de dólares cada año. Me quedo en esta participación con este tema del satélite que puede desencadenar reacciones escépticas. Recuerdo la reacción de gran parte de la sociedad cuando Leonel habló de un metro. Me quedo con eso, pero también me quedo con la impactante revelación de tu intención de derrumbar lo que tenemos hasta ahora. Ahora, mira, caramba, ya en la parte final, el tema del registro biométrico de los vecinos que vienen de este lado, yo le he dado mi apoyo al presidente con eso. He dicho, caramba, por fin, o sea, porque ese mecanismo nos permite identificar. Y en base a eso, cualquier cosa que ocurra, pues uno actuar como Estado. Yo particularmente digo, estoy de acuerdo con la obtención biométrica de datos. Tu postura abre. No, es que eso es escurrir el paño, es irse a las ramas, Aneudi. Estados Unidos trabaja en su territorio con este tema, Aneudi. No, Estados Unidos toma todos tus datos biométricos cuando tú ingresas por sus aduanas, cuando tú ingresas por migración. Lo que Luis Abinader está haciendo con eso es admitir su fracaso, su incapacidad y su incompetencia para impedir que los haitianos ilegales entren al territorio dominicano. Lo que hay es tener control real en nuestras áreas migratorias. Usted viene para acá, ¿dónde está su pasaporte y su visa? Pero es que no lo dan de aquel lado, no lo dan. Pues que no entren a nuestro territorio, Aneudi. Así de simple. No tienes papeles en mi país, te vas de mi país. No tienes documentos, te retiras de nuestro territorio. Resuelve tu problema en tu país, cuando venga pasa por el filtro de migración y de aduana y si calificas después de ir al consulado a recibir tu visa dominicana, tú ingresas. De lo contrario, no podemos darte acogida. Bueno, ya lo escucharon. Carlos Peña, candidato presidencial por generación de servidores. Alguien me suapeó el piso con el PRM en estos días. Yo le decía, perfecto, te compro el argumento, pero si vas a votar por un partido diferente al PLD, porque en la lógica no me hace sentido esto, pero volvió con la cháchara. Aneudi, recuerda cómo es que no, porque tú saliste de aquel. Así es. Aunque te digo algo, yo no tengo nada en contra del PLD. Ahora, yo le exijo al PLD que su propuesta de candidato sea totalmente disociada de Danilo Medina, que sea sangre nueva genuina, pero parece ser que eso es muy difícil. Parece ser que le estoy pidiendo algo imposible al PLD. Es que PLD, PRM y la fuerza del pueblo Aneudi son la misma excreta en distintos retretes. Por eso yo invito a los dominicanos a que nos acompañen en la casilla 28. En lo municipal, que debo decirte, somos el partido independiente, no aliado a ninguno de estos partidos tradicionales que más candidatos municipales lleva a las elecciones de febrero del año próximo con la ayuda de Danilo. Bueno, ya lo escucharon, Carlos Peña. Déjenos sus comentarios en la cajita para esos fines inmediatamente debajo de la descripción para que compartan o refuten las ideas del candidato de generación de servidores. Gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Gracias por ver el video.